y también puede tomar lo que pasa es que a un vecino mío cayó cayó preso con la dns de entonces lo interrogaron y le enseñaron fotos mío pero yo no sé por qué porque yo no yo no vendo droga tú me entiendes donde ocurrió eso antes de ayer yo creo yo no sé en qué sector fue apresado yo creo que fue por la gente porque tú está aquí yo quiero hacer una denuncia para dejarles saber que yo no vendo droga yo lo que tú sabes yo consumo tal vez y si ellos me hallan con algo delito está hecho tú me entiendes es un delito pero yo no vendo droga no yo he caído por edad y porquería así pero qué dime yo en verdad ahora yo estoy yo no tengo empleo yo estoy sobreviviendo de remesas que me mandan yo estoy tranquilo si yo soy consumidor yo creo yo creía que lo había dicho y qué relación tiene con esa persona justamente no a él le enseñaron foto mía al vecino mío que vivía en el building que yo vivo yo no quiero decir que tú sabes pero la gente sabe aquí cómo es la situación de esa gente tú me entiendes yo no yo no quiero caer por un gancho